Bueno, y les toca a ustedes los nativos bajo el signo de cáncer. Este año los cancerianos tienen una energía muy especial con el dragón, una conexión fabulosa. Y necesito que coja tres monedas del mismo valor con una cinta roja. La vamos a atar, o las tres monedas chinas, en este caso la que les estoy mostrando, para que lo cargues en la billetera, lo coloques en la registradora, en tu caja fuerte o donde tú guardes dinero. Tres monedas atadas con una cinta roja. Si consigues las monedas chinas, fantástico. Si no, tres monedas de tu país con una cinta roja, y las vas a cargar o las vas a colocar donde te he indicado. ¿Por qué? Porque los cancerianos, este año, las tres gracias se van a cumplir con mucho éxito y prosperidad. Gracias por ver el video.